Música ¿Qué hubo gente? ¿Cómo están? Esperamos que estén bien el día de hoy Muy bien el día de hoy estamos en un nuevo juego Que es el Dragon Ball Budokiten, no, Budokiten Kanchi Anutter Rat ¿Qué es Anutter Rat? Bueno gente Bueno, pues eso, ya saben Este juego, mucha gente Ya lo ha jugado, mucha, varias gente Lo ha jugado en consola de Play 2 O PCP, ¿no? En el PCP es lo importante Que cada quien lo puede jugar Yo lo voy a jugar totalmente aquí en PCP, obviamente A mi me gusta más en PCP porque pues los controles son básicos Este, más que nada Y pues bueno, vamos a probarlo y vamos a ver ¿Qué tal, no? Este, bueno El juego viene totalmente en inglés Obviamente no lo puedes cambiar a español Hay muchos que sí lo puedes cambiar, pero yo lo voy a tratar De pasar en inglés ¿Eh? Ok, vámonos Controls, bueno, nos toca jugar Ahorita, desde el principio Si se acuerdan Fue lo de Dabura Mucha gente fue cuando llega el planeta De Dabura De Dabura De Pared El planeta El planeta Tierra Llegan los de Dabura Y empiezan a atacar, ¿no? Supuestamente en el torneo Cuando estaban haciendo el torneo Llegan ellos Y empiezan a robarse energía de todos, ¿no? Y pues ya Ya, bye Bueno, eh, defender a Dabura Ok, tiempo Ok Misión Obviamente está bueno Eso se pasa Y ya sabes, ¿verdad? 70% de City Heart Ok, vámonos Vamos a pasarlo antes de tiempo, güey Tenemos que pasarlo antes de tiempo Y ya tiene mucho que no lo he jugado Sinceramente Que años que no he jugado Por eso le digo Que ya tiene mucho que no lo he jugado Que ya tiene mucho que no lo he jugado Ahí está Ya Lo acabé antes de 20 segundos Qué bien Bueno, bueno Pues ya ven que este es un juego Una Z Obviamente los gráficos A comparación a los de Los de ahorita A los de ahorita Que ya han visto, ¿verdad? A comparación a los de ahorita A comparación con los de antes Sí está muy cabrón, ¿no? You lose Ok, ya Misión completa 20 Ok Muy bien Ya lo han visto No sé si lo han jugado Si lo han jugado Pues ahí me dicen, ¿no? Yo lo he jugado totalmente Pues ya lo he jugado en PCP Lo terminé Hay otro que Hay otro juego En Play 2 Que lo acabé Que se llama Infinity War Algo así Está bueno Está buenísimo Está Pero muy bueno Siguiente Ok Pues obviamente Aquí son dos destinos Ya saben El de primero El de arriba El de abajo Izquierda Derecha Yo no me sé inglés Casi no me lo sé O sea Realmente Una pena Una pena No saber inglés Pero pues en el camino Se va aprendiendo, ¿no? Bueno Aquí Creo que va a haber dos mundos ¿Por cuáles iremos? Misión Chime Misión Vamos por esta, ¿no? Haz por esta, ¿no? Ok 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 Vámonos con Davos Ok Que nos espera Al destino Ahorita no lo puedo No lo quiero Customizar Porque pues No, no vale nada No vale la pena Pues todavía no tengo Lo Ok Tengo que destruirlo más Ok Head Ok Dabora Ok Ok Vamos contra Davora ¿Dónde está Davora? Ok Ahí está el fondo Vámonos pues No, no, no Misión City Head Don City Head Pelo Acabrón ¿Cuál será? Una pregunta No, no sé Bueno, vamos con Davora Lo podría A ver si más adelante Lo puedo cambiar en español Creo que no necesito Meterme directamente En la carpeta del juego O Meterme así Pues a la carpeta del juego Para Ver ¿Dónde están bajando todo? Vale Vale A ver Checklist La E Ok La E Para atrás Ok 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 Doble E Ok 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 Pum ¿Con cuál cargaba? ¿Con cuál cargaba? Ok Ya vi Adiós Boom Ahí está Ya Bye Papá Eso Era todo ¿Qué tal? No manches Una S ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? Una S Ok 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 Vamos a ver Escudo Muy bien Ya Más adelante Vamos a dar Muestros cartes De 3 4 5 Posible ¿Cuál era? ¿Cuál era? Villague Wey ¿Villague? ¿Dónde está? Ok Vamos con Freezer Pues Tenemos que pasarla Todo A mí no A mí no Nadie me vence Dios Freezer A la madre Ahí está Al fin ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal? Uy Las texturas Se ven bien No puede ser No Pero deja tú Se ven muy bien O sea Sinceramente Para mí Se ven muy bien No sé ustedes Cómo los vean Pero se ven muy bien Las texturas A comparación A otros juegos ¿No? Yo digo ¿No? Yo Yo opino Ok Este ¿Dónde está? Ah La madre Ok Eh Perros Espérense Perros Vale Hay otro ¿Cuál es? Ok 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 Ese me tengo que sacar Muere Uy Perfect Papá No más No más Ya no más No me tocó Me voy ¿Qué pedo? O sea Me tenía que tocar Pero no No me tocó Eso es algo increíble No Es algo increíble Ok A la A la La G Vamos a 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 la G Van a destruir la G No No Hijo de la Verga Misión No Van a destruir No Ay wey Gigantes A ver Fíjense Hijo de la Verga A ver Esto Adiós Adiós Muere El ulti A la vera Ahí está A la madre Casi me vencí Hijo de la Verga Ay wey Una Z Bueno Muerto Freezer Falta Dabura Ok Ese Es para Jotos Uy Casi muere La Fíjense Adiós Bye Laura Listo Bye No me ataco Wey Soy el mejor de este juego No manches Más adelante se va a complicar Yo sé que más adelante se va a complicar Pero No más No más Ahorita estoy disfrutando No Ahorita estoy disfrutando Yo Esto estoy disfrutando Yo Así que Bye Vamos con Cell wey Estoy destruyendo la aldea Cual es la que estoy destruyendo Si entra el villague Vamos con Cell Dime a que te acercas Hijo de la verga Hijo de la verga Hay un combo Había un combo Creo que era con Círculo Con cuadrado No me acuerdo con cual era Que ibas Pum 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 Estaba bueno Estaba bueno Ah si Ese es Pero no me acuerdo con cual era No me acuerdo Sinceramente no me acuerdo Pero pues Hay un combo Acá Dejame si me acuerdo Dejame si me acuerdo Uy wey Eh Espérate A la verga Eh Tranquilo ¿Cuál era? Ah Ahí cabrón Ahí está Ahí está Ya Ya me acuerdo Ese era Ese Ese era Ese era Pum 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 Hasta que el vato me esquivaba El último Lamentaba un poder Se pone bueno Se pone bueno Se pone interesante Verga wey Están destruyendo Todas las ciudades Hijo de la verga Eh ¿Puede vas perro? Ven pa'ca Hijo de la verga Ven pa'ca Ven pa'ca ¿Donde vas? Está bajando No Ya está la última Ta 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 Ay wey Ah no manche El esquivaste Adiós 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 ¿Qué tal? Eh Nomás Un pinche control Saca Ta 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 No manches Nomás Bueno Esa casi No la cupo Mucho Cupo más De dos De tres Bueno Al menos No la pasé Toda completa Pero la pasé No Al menos La pasé No Algo importante Es pasarla Puse ¿Qué más? Aquí Lo bueno Es como Dos caminos Hay dos caminos O sea Uno que tú quieres Por ejemplo Ya vieron Pero bueno gente Yo me despido Estoy aquí Esperamos que les haya gustado Este gameplay Si les gustó Apóyanlo con un like Si no les gustó No lo apoyen Denle el like Sacaba el punto Y no se gustó De nada Bueno gente Esperamos que les haya gustado Recuerden dejar una manita arriba Compartir este video Con sus amigos Y recuerden suscribirse A este bonito canal No les cuesta nada Es totalmente gratis Así que nos vemos Bye gente Bye Chau